He recorrido el camino del mundo que de la artilla al oro va de un mar a otro une la tierra entera mirado subir la marea mas he visto bajar de nuevo he aprendido la legión del aliento he sabido que el revés y el derecho son lo mismo y así legiones de paz sobre el mundo cerrado los ojos y he visto el mundo traídos tirados y llenos los invisibles en el corazón de los invisibles que hace tirando los ojos y he visto y he tocado y he tocado y he tocado movida que haces la libertad y he tocado y he tocado la libertad y he tocado Gracias.